Saludos amigos y bienvenidos por acá un video más a este mi canal que es Christian Resguardo En esta ocasión por acá vengo con mi hermano Daniel por acá presente Porque vamos a ir a tocar por aquí un concierto en casa Es un video que ya hemos hecho algo así similar para el canal del grupo Pero en esta ocasión quise hacerlo para acá para mi canal personal Porque pues no le he mostrado todo lo relacionado Para la gente que no está muy enterada de cómo está el pedo aquí El concierto en casa pues simplemente es eso, un concierto normal Pero se hace por medio digital, o sea para que la gente pueda disfrutarlo en su casa Ya sea por el Face o por el YouTube En esta ocasión lo vamos a hacer por las páginas del Padrino que son Concert TV Y pues ahí vamos a estar, para el que guste checarlo O ustedes estén viendo por acá este video Ya está disponible por acá en el Face y en el YouTube en el canal de Concert TV viejones Vamos a transmitirle todo lo acontecido por acá compañero Creo que sí, para que estén pendientes por las páginas de Concert TV Ahí va a estar ya la transmisión Vamos a tocar puras canciones viejitas Así es, como dijo mi carnal Pueden ser puras viejitas pero bonitas De hecho así se llamó, se podría decir este concierto Como les digo cuando ustedes ya miren este video La transmisión pues obviamente no la van a ver en vivo Pero ya va a quedar grabada ahí Así que pues pueden checarla Fierro, aquí les transmito todo, ánimo Aquí vamos llegando a las instalaciones de Concert TV Y miren, ahí mi carnal está haciendo el paro de poner las cosas ahí O te lo voy a llevar yo a meterlas Porque pues no hay que estacionarse aquí cerca Y pues hay que bajar todo este desmadre que traemos por acá Traemos, pues esta mochila traemos las cosas de los inalámbricos Ahí trae el daddy, aquí pueden ver su micrófono inalámbrico Junto con el mío Ahí se cansa ver la cajita apenas en la esquina Bajo cesto, el acordeón Ahí está bajando también el rack de los inalámbricos Y todo el desmadre que traemos por acá Ahora sí pues viene lo bueno Ahora sí que mete las cosas Como les decía, pues aquí tenemos todo el desmadre Y ahora sí vamos para adentro para acomodar todo el pex Fierro Aquí llegamos ya, eres, no estamos adentro Aquí anda mi carnal ya Y aquí anda el compa Hiyoshinori Eh güey, estaba viendo ahí en el vlog pasado Que estaban preguntando sobre la apuesta que hiciste con el Víctor ¿Qué pedo? No, no quise el Víctor güey No quise jalarse Pues está pendiente ahí todavía la gente Se puede parar Aquí andamos ya, eres viejo, desde Concert TV Ahorita vamos a comenzar Aquí andamos arriba del escenario ya Y ahí anda mi compa Keco Chinada Atareado el viejón Mándenle saludos a la gente que sigue el canal mío Ahí por favor Keco Dígale un saludo a toda la gente Un saludo para la clica Eh, para el canal de Cristian Ahí estamos al tiro, compa Keco Ahí nomás, casi ni hay apoyo, compa Keco Concert Está todo el, salud, todo el desmadre ya Estamos queriendo arrancar ya por acá las reguladas Nomás llegan los demás Estamos colocando los inalámbricos, miren Todo bien organizadito Aquí pues, como pueden ver Este es el micrófono de la segunda voz El de la primera De acordeón Y estas que están aquí Estos grandes que hiciste mi primera voz y eso Son los monitores personales Los monitores de oído Estamos ya, el Dani va a poner el inalámbrico del bajo Y el bajo sexto aparte Como les digo, el Dani va a poner el inalámbrico del bajo Y el bajo sexto aparte Porque no sé qué pasa Que si nos lo ponemos aquí Junto con lo demás Se corta No sé qué es lo que está pasando Ahí pueden escuchar atrás Con el Yochi que ya está regulando Dígame, señor ¿Qué pasó? Simón, aquí le digo Amigos, pues ahora lo que sigue por acá Es poner las pilas a los body packs Aquí esta mochileta traigo Como les mostré en mi video pasado Aquí traigo los body packs De lo que se va a ocupar el inalámbrico Aquí está el acordeón Me ocupo poner los micrófonos también En esta ocasión no les voy a mostrar el proceso De poner los micrófonos al acordeón Porque en mi video pasado Pues ya se los enseñé Igual si les interesa A mis compas acordeonistas Que miran este canal Como tengo yo aquí montado El micrófono inalámbrico En mi video pasado En el que estamos ensayando Ahí pueden ver Como tengo yo colocado Y ahí muestro más o menos Paso por paso Como lo coloco Así que pues ahora sí Vamos a darle Voy a acomodar el micrófono al acordeón Y también voy a acomodar Lo que se ocupan en los body packs Ahora sí, amigos Ya después de lo que les mostré Que les puse las pilas por acá Aquí tenemos el body pack Aquí tenemos los inalámbricos Lo que sigue No sé si todos los colegas lo harán Pero pues yo se los voy a recomendar Muchas veces que se corta Es porque no están bien sincronizados O porque Como cambia el entorno Cambia el lugar Cambian los aparatos Pueden que meten interferencia Por eso lo recomendable Es escanear El body pack Que es este Junto con el inalámbrico Cada vez Que se vaya a presentar Uno en diferente lugar Pues en mi caso Que es este sistema Lo único que se le hace Es esto Channel Se puede escanear De perdido las tres veces Para que busque Uno que no esté ocupado El dadito Voy a ver que también Está haciendo lo mismo aquí Ahí está escaneando Aquí tengo el otro Porque ahorita voy a escanear El de la voz Que está por acá Y en el 53 Vamos a buscar otro Porque De perdido las tres veces Para que cheque Que hay varios canales Que no estén ocupados 54 Y aquí va a ser el bueno Que lo voy a sincronizar 54 ya para comprobar Ya nomás lo sincronizamos Aquí Si no han checado O no saben bien Ya nomás se le pica Aquí a este Se acerca a esta partecita Que dice sync Aquí donde dice sync Se pega Ya cuando aparece verde Los foquitos Porque ya está sincronizado Pero yo ¿Tú? ¿Christian Palazza? Me llamo Christian También ¿Qué culero? Yo pienso que no te quería aceptar Me bloqueó ¿Por qué me bloqueaste? Rechazar Le puso el Face Confirmar Le piso el guininal Ahí está Ya eres mi amigo Ahora si ya somos amigos Mándale nudes Aunque no te haya Un beso Un beso Ya estamos casi listos Para arrancar Ahorita nomás llegan Los demás chavalos Pues regulamos Ya todos los instrumentos Parejos Una rolita Y fierro Para arrancar Listo Estoy ahí tiempo Cántenles algo Aquí a la gente Dime marisquero Cuenta la ocasión Para coquetearme Tras que mi corazón En que se exalte Camina muy despacio Para que te mire Cuenta la ocasión Para coquetearme Quedó Fáil Sin modo Que coquetearme ¿Usted 20 segundos o qué? Que coquetearme Cantarle de total Y eso puede Poderse la cantar Sí aquí llegó este chaval o ya aquí también compa víctor bajista de grupo resguardo aquí anda por acá ya está listo para darle bajo más falta de libier ya para darle que ando yo con el acordeón ya también listo para cuanto me la indicación darle pues se llegó la hora amigos ahora sí estamos listos para comenzar aquí la transmisión aproximadamente con unos ocho minutos por acá vamos a arrancar ya como les digo no me pongo el saco y pues esperamos que se llegue la hora para arrancarnos ya está todo preparado y pues a darle con todo fierro ahí ando el padrino audio concert el encargado de la magia 5 minutos más para toda la plebada si no ha visto la entrevista que le hice padrino si no lo han visto al canal de cristian resguardo para que chequen ahí la entrevista que me hizo el favor de hacernos aquí la instalación y chequen todos los vídeos que tienen en su penal el canal con grupo resguardo obviamente chequen el canal de concert tv en la fanpage por facebook con el tv instagram con el tv 1 busquen ahí todo el mitote y van a encontrar hay mucho te la van de cortar mucho contenido y pueden descargar de muchas agrupaciones también más pari no 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 de varios colegas de muchos de muchos vayan a los canales y chequenlo de allí para que se den cuenta todo lo que traemos que vamos a darle entonces vuelve vuelve bien de mi vida mira que sufro por tu abandono voy a pasar y pasar todos los días por tu casa hasta que te digan para tu mamá quien es ese hombre que tanto polvo levanta era de verdad muy hombre al peligro desafiaba o no le hacia el uniforme y a la escuadra que cargaba en las cachas tenia su nombre javier peña se llamaba voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresara es cierto que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasara porque voy a llorar por tu abandono si mi pariente somos lo mismo a mi me da y era un pajarillo de blancas alas de balcón en balcón de plaza en plaza vendedora de amor ofrecidora para el mejor impostor de su tonada amigua ya terminamos por acá la transmisión en vivo grabamos también unos videos en vivo y también grabamos unas rolitas así a capelita salud y todo ese rollo cual Víctor quiere grabar? la chona la chona challenge la chona la hemos grabado wey yo quería grabar otra vez la tusa wey ya la grabamos pero pues otra vez otra vez otra vez va para el que vuelva a pegar tu sabes bien que yo te quiero pero esa tu usa esa tu usa esa tu sabes bien que yo te quiero como le dijimos amigos pues ya terminamos la transmisión ya pues grabamos unos videos en vivo que próximamente van a ver aquí en el canal de concert tv para que si el que guste checarlo yo creo que todavía no va a estar disponible como estén viendo este video pero próximamente van a ver los videos grabamos piloto de los buenos soy Beltran y eres tan perfecta para que estén bien atentos y pues aquí estamos a la orden ahora hay que echar un taquito ya que se termina la transmisión vamos a ver que tal a ver si alcanzamos un taquito a ver ay que chilo ay 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 y decía que no iba a alcanzar a ver no más a ver esperense dejen déjese le caigo la luz ahí está hasta creen que no va a alcanzar esto es lo que queda wey ahí está toda la plebada ya terminamos la verdad las cosas como son pues entonces yo voy a dejar de grabar porque también quiero comer estamos con esto amigos ya comimos ya terminamos todo pues como pueden ver aquí venimos bien en el carro pues ya terminó la transmisión la verdad pues si fue un día de provecho a tu compa Jochi si wey vienes 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 aquí con todo el demás Jochi atrás pero es que pues no cabe todo en el carro que quita el traje ya no anda de músico el Jochi pero ya no anda de músico el Jochi pero aquí andábamos nosotros pues nos venimos nomás así pero ya no vamos a cambiar ahorita para hacer un poquito de deporte para aprovechar el día y pues aquí anda mi compa dígale a la gente que se hizo siempre aparte de la transmisión ahí se sacó provecho siempre al día si siempre así le sacamos jugo pues primero de 2 a 3 grabamos de transmisión duraron las viejitas y ya después grabamos 3 videitos de el correo de yo soy Beltrán cual otra fue la del piloto de los buenos y la canción de ella está perfecta ahí para que la esperen próximamente por el canal de Concert TV van a estar son videos en vivo para que la esperen quedaron bien perras si modo como dijo mi canal pues quedaron chileas las rolas pues eran rolas que nunca habíamos grabado sin video en vivo y pues quisimos grabarlas por el canal del Padrino de Concert TV como les dije próximamente van a poder ver ahí y también grabamos un corridito aquí en vivo pero el puro audio para checarlo aquí a ver como para dar el visto bueno mejor dicho porque pues a ver si nos convence y a ver si lo soltamos próximamente pero pues aquí estamos a la orden pues yo creo que de nuestra parte sería todo por este video gracias por ver este video espero que les haya gustado el detrás de cámaras de este concierto en casa de pura viejita pero bonita y no olviden suscribirse a este canal darle like apoyar los contenidos macizos si les gusta este tipo de videos que hago diferente de acordeón porque ya ven que pues me gusta saber también videoblogs comentenme aquí abajo para seguir haciendo este tipo de contenido aquí con mi grupo y pues también diferentes videoblogs así solo con mi canal lo que salga ahí estamos a la orden y pues como les digo llegamos a estar al 100 compa Yochi despídase de la plebada ahí ahí estamos baterista grupo resguardo Yochi compa Dani despídase ahí como chamos ahí estamos suscríbanse al canal de mi carnal Cristian Resguardo ahí estamos saludazo pues vamos a ver vamos a ver